Hola que tal amigos de Fodo Fragancias, mi nombre es Carlos y el día de hoy tengo para ti un unboxing de una fragancia femenina Viva la Yuzzi de Yuzzi Couture, acompáñame a verlo ahora Si te gustan los perfumes y quieres saber más acerca de tus fragancias favoritas No te olvides de suscribirte a mi canal, te traigo unboxing, reseñas, tips de uso y mucha información más acerca de tus fragancias favoritas Solo aquí en Fodo Fragancias El día de hoy tengo para ti un unboxing de una fragancia femenina Viva la Yuzzi de Yuzzi Couture Esta fragancia es precisamente de mi hermana Mayra Ella me la prestó para poder hacer este unboxing Así que gracias hermana por darme la oportunidad de utilizar esta fragancia para un video Le voy a poner una foto tuya Así que esta fragancia fue lanzada en el 2008 Y es de Yuzzi Couture Se llama Viva la Yuzzi Que por el nombre, por lo menos por su traducción al español Que quiere decir Viva la Jugosa Algunos de mis amigos pues se ríen En especial Carlos Paredes y Dani Ochoa Son de los personajes que se ríen por el nombre de esta fragancia Pero básicamente los que conocemos sabemos que es porque se llama Yuzzi Couture Y Viva la Yuzzi viene como dándole esa importancia a la marca Haciendo branding Vamos a empezar a hacer el unboxing La presentación por lo menos en la caja es muy femenina Ustedes lo pueden ver es un color rosado bien chillante Y encima de eso tiene las letras en dorado O sea que es una fragancia o por lo menos desde la caja Llama mucho la atención Así que posiblemente su fragancia también va a tener ese efecto de llamar la atención Así que vamos a ver Primero que nada Quitamos el papel de celofán Y nos queda pues a la vista una fragancia O mejor dicho la caja de la fragancia Que es como les mencionaba en un rosado Bastante, bastante brillante Con diseño o con letras en dorado Las letras tienen relieve Es algo que tienen que notar Tiene siempre este marco aquí con diseño Con un patrón Y en la parte superior arriba de donde dice Viva Tiene el símbolo o mejor dicho el logo De Yusiko Tour Y este logo viene con un relieve Así que Para que lo puedan identificar en la caja Es mucho más fácil Todos los bordes de la caja vienen en dorado De donde ustedes lo vean Y a los lados dice Yusiko Tour Ahí está En ambos lados Aquí pues es así En la parte de enfrente menciona que es un Una fragancia Eau de Parfum Y tiene 3.4 onzas Traducido a 100 ml Que es pues la medida básica de todas las fragancias En la parte de atrás tiene pues información de La fragancia Y algunas precauciones Obviamente la fecha de expiración Y el símbolo de reciclaje Vamos a ver en la parte de abajo Tenemos el código de barra Y de igual manera su número de registro de fabricación O el número de badge En la parte superior solamente tiene pues el recuadro en dorado Con su patrón Por todos lados La verdad La caja Grita Aquí estoy Y grita Llamar la atención Que es lo que Creo que ellos quieren hacer Con esta caja Con esta presentación Definitivamente Yuzi Couture Y esa combinación de rosado y dorado Realmente salta a la vista Así las letras En dorado Y llaman mucho la atención Definitivamente Vamos a ver Cómo viene la fragancia En la parte de adentro También sigue el color rosado Predominando Y Aquí tenemos pues Cómo se ve la fragancia Vamos a sacarla Creo que el tapón no es Muy confiable Así que lo voy a sacar suave Ahí está Pues la caja es sencilla Solamente trae un cartón adicional Para protegerla Y Pues No normal Básicamente Todo lo excéntrico Está por fuera Ahí está Y lo excéntrico También continúa en la botella Como pueden ver Esta es la botella De Viva la Yuzi O viva la jugosa De Yuzi Couture Ahí está Este es Básicamente Su presentación El tapón Viene en una forma Como de diamante Si lo pueden ver Es un vidrio O mejor dicho Un plástico Transparente Dada la forma Como de un diamante Un listón rosado Del mismo rosado Chigante de la caja Y tiene un Prendedor Que dice Couture Y en un ganchito Viene la letra J de Yuzi Está Y también en dorado Todo está en dorado Obviamente Y también en dorado En la parte de enfrente Tenemos Lo que es El logo De Yuzi Couture Si pueden ver Aquí está la J La C Y en medio Una coronita Por lo demás La botella Es de un vidrio Bastante Bastante fuerte Se mira grueso Resistente Y obviamente Con ciertos bordes Si se puede ver En cada una De las orillas Hay un borde Y es totalmente Transparente Dando lugar A poder ver El color De la fragancia Que viene dando Como un color Amarillo Ámbar Básicamente Casi Casi Similar Al color Del jugo De manzana Así que Esta es la presentación Desde la caja Ustedes pueden ver Es una presentación Muy femenina Pero también Que llama mucho La atención Es más Yo he mostrado Esta fragancia Creo Y algo que le llama Mucho la atención Es la botella Creo que se toman Bastante Bastante Detalle En hacer Pues el listón Algo llamativo Bien femenino Los detalles En dorado Con rosado Que resaltan mucho Definitivamente Una fragancia O mejor dicho Una botella Muy bien pensada Vamos a ver El tapón Ok El tapón Sale con todo Y el listón La letra J Y la palabra Couture Es algo pesadito Pero se nota Que el plástico En el fondo Se puede ver El fondo plástico Ahí Y no No se ve También Yo no aconsejaría Tomar la botella A pesar de que El tapón Parece ser Bastante fuerte Y que sostiene La botella Creo que no sería Recomendable Sostener la botella Desde la tapadera O desde el tapón Para evitar Un accidente Obviamente Pues esta fragancia Es catalogada Como Olfativa Floral Frutal Y Floral Frutal Gourmand Se le dice así Gourmand A las fragancias Que evocan O que apetecen Comer O ser Comidas O que huelen Como algo Comestible Vaya Mejor Yo creo que ahí Lo logré explicar Mejor El término Gourmand En las fragancias Quiere decir O se refiere A fragancias Que aparentan Ser comestibles Y por qué no Juicy Couture No sería La excepción Debido a que Entre sus notas Principales Tiene Mandarina Tiene Vallas silvestres Tiene Vainilla Floral Blanco Pero también Tiene Caramelo Tiene Praline Que es algo Que se utiliza Básicamente En repostería Para hacer Como Bueno Le voy a poner Por aquí Una imagen Creo que La voy a conseguir Para que vean Que es el Praline Y Pues Tiene también Sándalo Ámbar Que son ya Sus fijadores En sus notas De fondo Definitivamente Es una fragancia Que tiene Muchos Detalles Que son O que Evocan Ser Comestibles Lo dulce Obviamente Es lo que va A predominar En esta fragancia Así que Vamos a probarla Vamos a salir De esta duda Y Primero vamos a ver Cómo funciona El vaporizador O El atomizador Que tiene Esta fragancia Ahí está De una muy buena Cantidad Uy que rico Ahí está De una muy buena Cantidad De fragancia Vaporiza Bastante bien Vamos a probarla En la piel Para no Voy a probarla De este lado Ahí está Si deja algo Húmeda en la piel Pero Abarca un Rango un poquito Más amplio De la piel Al momento de aplicarse Eso es bastante bueno Vamos a ver Es una fragancia Que definitivamente Es muy femenina Dulce La mandarina Se siente Pues De entrada Desde el momento Que se aplica Y Vienen esos tonos Dulces De fondo Que básicamente El caramelo El praline Que son las Que Yo digo que Parte de los Que más predominan En esta fragancia Ya he tenido La oportunidad De olerla Anteriormente Y Abre bastante Bastante bien Bastante cítrico Pues La mandarina Da un poquito De frescura Combinado Con la dulzura Del caramelo Huele muy rico Muy femenino Pero a la vez Juguetón Si tiende a llamar La atención Que yo creo Que es lo que se busca Con esta fragancia Pues Es ser un poquito El centro de atención Y una mujer Que huele así Definitivamente Va a querer O va a llamar La atención Va a querer Uno como hombre Estar ahí Oliendo Y degustando Esa fragancia Y lo divertido Es que es una fragancia Que evoca Algo que puede ser Comestible O sea que Se tiende A ser un tono Más sexy Desde el momento Que uno como hombre Piensa Que rico Se puede comer O Dan ganas De darle una probadita ¿Verdad? Viva la Juicy De Juicy Cotol Esta sería su presentación Espero que te haya gustado Si tienes El placer De conocer Esta fragancia Déjame saber En los comentarios Cuál es tu opinión Que piensas Si te gustó Este unboxing No te olvides De ver Los otros unboxing Que tengo en mi canal Sobre perfumes Tanto de hombre Como de mujer Así podrás ver Más acerca De cómo vienen Empacados Tus perfumes Favoritos Aquí en Fodofragancias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!